¿Qué es la enfermedad celíaca? Bueno, sumamos a Adriana que ahí después les va a contar ella lo que preparo. Y bueno, más que todo es para aprovechar invitando a la familia y a los amigos porque a veces a la hora de salir afuera o compartir como en la cocina familiar, como que hay muchos problemas a veces de tratar de respetar un poco la dieta libre de gluten que es el único tratamiento para la enfermedad celíaca. ¿Y cuáles son las consultas por ahí más frecuentes que hacen los vecinos? Más que todo el tema es de a la hora de salir a comer afuera, que no hay un lugar disponible o a veces se dice que, no sé, bueno, esto es libre de gluten y la forma, digamos, en que se produce o se elabora no es realmente así. Y las consecuencias que traen la persona celíaca realmente es como más que todo son las manifestaciones gastrointestinales. Y bueno, a veces como que no hay mucha comprensión por parte del que no es el IACO en relación con esto. Así que bueno, por eso tratamos de concientizar un poquito más a familiares y amigos. ¿Se acercaron muchas personas? Sí, por suerte sí oímos tenido como mucha convocatoria. Bueno, Adriana les va a contar, ella es dueña de la panadería Sin Gluten, San Jorge, que bueno, que está acá en Carlos Paz. Y bueno, también, bueno, se extendió, digamos, a la gente que está bajo programa provincial. Y bueno, tratamos de difundir por las redes sociales y por suerte ha venido mucha gente interesada. La idea era enseñarles, bueno, tirarles alguna idea de qué pueden cocinar y que tomen conciencia que no es tan difícil cocinar para un celíaco. Generalmente la gente tiene mucho miedo y no está bien, digamos. Cuando se entera que son celíacos piensan que se van a morir de angustia porque no van a poder comer nada y pueden comer muchas cosas ricas. Y bueno, la idea no fue hacerles, digamos, que aprendan a hacer cosas de panadería porque hay ingredientes que no se consiguen. A nivel cotidiano, digamos, pero sí que puedan aprender a hacer tortas, pastas y un montón de cosas que las pueden utilizar cotidianamente y son ricas. Digamos, que no se quedan con ganas de comer nada. ¿Y hoy qué fue lo que cocinaron? Hoy hicimos un pescochuelo y vamos a hacer una receta de ñoquis, una pasta de ñoquis. Si la familia está, o sea, está consciente del problema que tiene el celíaco y la importancia de hacerle dieta y hacerle bien, por supuesto que van a poder acompañar al paciente y, bueno, va a ser todo más ameno para el paciente y para su recuperación.